¿Qué es la tradición y cultura guaraní? el guira, el lucio, el padre y el padre de la tradición y la cultura. Cuando los árabes son los padres, que se han convertido en el país del padre y el padre de la tradición. El padre de la tradición y la cultura. El padre de la tradición y la cultura, el padre de la tradición y la cultura. no me gusta tanto que me gusta ni que... ni que me gusta la tradición y la cultura pero lo que me gusta mucho Y a lo mejor algo así lo que�ó a casa con Shaguaja no me ho por millones de fiestas patronales no me han cerrado la misionera que yo me haría y no me lo había que hacer una pequeña productora y no le ayudaron a hablar de Japón Pero en Malentino No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.